¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Esto es una capacitación enmarcada dentro del área de políticas de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, dependiente de la escena frío negro. En este momento nos encontramos en una instancia, en una jornada de capacitación intensiva, donde vamos a compartir toda una mañana, para dialogar sobre derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y también situaciones de riesgo. La capacitación está destinada a toda persona interesada en el tema, pero particularmente a quienes acompañan a niñas, niños y adolescentes en sus ejercicios profesionales, inclusive personas, familias, maternantes, paternantes, que inclusive el día de hoy nos están acompañando y ese es el objetivo, que pueda ser información llevada a la comunidad para que la comunidad pueda posteriormente tener datos significativos y recursos relevantes para poder registrar alguna situación de riesgo, poder prevenirlo de manera lo más temprana posible y en el caso de que se observe ya un riesgo concreto y específico, buscar este acompañamiento y asesoramiento profesional de la manera más inmediata. Lo que sucede en Internet es igual de real que lo que sucede en nuestros entornos digitales, por lo tanto, no solamente las situaciones de riesgo, sino el acompañamiento, la contención de las niñas, niños y adolescentes al momento de hacer uso de los recursos que ofrece Internet. Enormes ventajas, muchísimos aspectos significativos, pero bueno, a los cuales también necesitan ser acompañadas y acompañados desde un sentido de conciencia y de sostén familiar, social y comunitario. Nos alegra enormemente como CENAF, como institución, que no solamente está personal de CENAF, de la localidad de Río Negro, de General Roca, perdón, sino de otras instituciones, de otros espacios profesionales que trabajan de manera independiente. Entonces, eso habla y da cuenta de la implicancia, del compromiso mancomunado y corresponsable de hacer de los entornos digitales lugares más seguros, sensibles, empáticos, cuidados, en los cuales las infancias, niñeces y adolescencias puedan crecer y desarrollarse. Tuvimos la primera instancia de capacitación presencial en Viedma, precisamente la semana pasada, el día de hoy acá en General Roca, el 18 continúa Choel, Choel, bueno, y así otros espacios territoriales, y terminamos en octubre con Bariloche Bolsón. Así que, bueno, nos aguardan meses de muchísimo trabajo, pero con mucha alegría, porque realmente vemos la convocatoria, sentimos una gran satisfacción, y por supuesto, esto trabajado de manera, como equipo, resulta muy significativo también, y es un llamado a poder comprender que la SENAP solamente como institución no podría hacerse cargo de una situación tan compleja como esta, que requiere de la asistencia, el acompañamiento interinstitucional, interministerial, en el que todas las personas que forman parte de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, espacios culturales, deportivos, de salud, etc., podamos trabajar de manera mancomunada para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.